Música Aprovecha porque somos de todos los tigres Música Player, thank you Música Música Aprovechando Música Música Ah, no sé, por el bebé, ¿no? Soleil, thank you very much. Por favor, no hace mucho calor. Soleil, thank you. O sea, son las 3 de la mañana, 3 y 40. Y hace troco de calor. Y hace troco de calor. O sea, son las 3 de la mañana, 3 y 40. ¡Vígale, vígale! ¡Vígale! ¡Vígale! ¡Vígale!